Hola, ¿cómo están? Yo soy Dizzy y sean bienvenidos a un nuevo video al canal. Y pues el día de hoy los vamos a estar transformando en... Sí, Karina. ¿Karina y Marina? ¿O Karina? Bueno, es Karina. Es que me dijeron que me parecía ya ser acierto. Aquí posando. Bueno, no sé. Ella casi no usa mucho maquillaje, entonces... Mi cabello tiene corte igual mío, entonces lo vamos a transformar. Así que... Vamos. Voy a ponerme esto en el cabello. Para que... Para poderme maquillar. Ahora sí. Entonces vamos a... Aplicar un poquito de esto. Ella no usa mucho maquillaje, entonces va a ser poco lo que vamos a utilizar. Ahora sí, las pestañas. Bueno, ya me hice las pestañas y el ojo, porque ya se los pinta así por dentro y un poquito por fuera no hace de línea buena en el video. Y entonces voy a meter aquí. Así me quedaron rosaditos igual alante. A mi cabello ahora solo falta el vestuario. Y pues así quedó mi vestuario, mi maquillaje. Y la ropa no tengo una camisa igual a la de ella, pero creo que es lo más parecido porque es así corta. Ustedes la pueden ver aquí. Y ahora sí, hacer el bailito de... Bom, 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 bom. ¡Gracias!